Voy a cantarles un vals con sentimiento profundo Llama de amor en el arte, que en el santo amor de la madre Que en el santo amor de la madre es lo más puro del mundo Con versos que son rosas, orquídeas y magnolias Unidas todas ellas con música de Dios Nació este bal tan puro cual el velo de una novia Escrito con la sangre del propio corazón Surgió una noche de esas que más pensaba en ella En ella que es el alma bendita del hogar Y así para mi madre y a todas en la tierra Por eso es para ella un vals para mamá Mamá, palabra simple que se pronuncia cual si fuera un rezo En nombre del amor, en nombre de tus hijos Por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho Quiero apretarte en mi pecho y darte mi corazón Que nunca la abandonen aquellos que la tienen Que cuiden el tesoro sublime de su amor Que besen sus cabellos más blancos que la nieve Y que la quieran mucho como la quiero yo Perdón por el recuerdo ha sido tan profundo Que siento aquí en el pecho deseos de llorar Y así para mi madre y a todas las del mundo Canté con toda el alma un vals para mamá Y así para mi madre y a todas las del mundo Canté con toda el alma un vals para mamá